¿Qué es el encuentro de la ley indígena? La Comisión de Desarrollo, donde hay 14 miembros, 15 miembros, en realidad 5 son elegidos democráticamente a la comunidad, más el presidente del Consejo Anciano, la delegada provincial, el alcalde y los ministros. En este caso están el ministro de Defensa, el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, si me equivoco por ahí, Corfo y CONAP. Y aquí estamos en esta reunión, una plenaria post-tiempo de pandemia, o sea, no teníamos plenaria desde hace casi 3 años. Y retomando los temas pendientes para Rapanui, y los temas pendientes de Rapanui, Rapanui tiene plan, tiene un plan de desarrollo súper potente, bien cohesionado con la comunidad. Esto nace de varios cabildos que se hicieron en la comuna, y tiene un plan a 20 años de autosustentabilidad, de desarrollo, de enfoque y de optimización de los recursos. Entonces, esto también es una instancia donde se plantean las necesidades de enfocar bien los recursos. Y en esta oportunidad se hizo un acuerdo donde se acuerda fijar una meta de trabajo a través de un plan de ordenamiento del territorio en general. A modo de ejemplo, hoy día CONADI tiene un programa de incentivo al agua. La municipalidad tiene un programa de extracción y tránsito del agua. Corfo tiene una empresa que está a cargo de administrar el agua. Y hay otras entidades que invierten en algunos pozos de agua. Entonces, hay un desorden en un territorio tan pequeño, tanta gente en un objetivo, por nombrar uno. Entonces, la idea de este plan es ordenar, organizar en cada entidad a cargo de un área de desarrollo, de forma tal de que en el conjunto enfoquemos en el objetivo, en el propósito. El propósito es lograr el plan de desarrollo de Rapanui. Y aprovecho también la instancia de saludar a nuestro gobernador, al gobernador Mundaca, por todo el apoyo y respaldo que ha dado a Rapanui en este tiempo de pandemia, que ha sido muy difícil para Rapanui al bajar su economía a cero y no tener respaldo económico. Y aquí la osada habilidad y la voluntad del gobernador de empujar a que el Consejo Regional, y aprovecho de mandar un saludo al Consejo, a los 28 consejeros, si no me equivoco, 28 consejeros, saludarle a todas y cada uno de ellos por comprender la necesidad, la realidad de Rapanui y apoyar en aumentar la closa insular. Y gracias a eso que hoy día Rapanui tiene una mantención relativamente tranquila. Así que aprovecho de mandar el saludo a mis colegas de la región, a los alcaldes, alcaldesas, a través de este medio. Muchas gracias. Y ahora, Ana, Mabruri. Ministro, también con las autoridades de Rapanui, ¿qué nos puede comentar el rastro? Bueno, primero, decir que estoy muy contento de estar acá en el Salón Mombaras de la Moneda, participando de esta sesión de la Comisión de Desarrollo para la Isla de Pascua, escuchar a su autoridad, a la autoridad del pueblo Rapanui, escuchando sus demandas en términos materiales, en términos de desarrollo, apelando a los distintos gobiernos, al gobierno central también, al gobierno regional, de poner la centralidad en el buen uso de los bienes naturales comunes, en la necesidad de tener una política de ordenamiento territorial, en la necesidad de tener una política de uso razonable, sustentable y amigable con el suelo, por ejemplo, colocar la centralidad en la necesidad de tener un plan de energía que no dependa de las fuentes de energía fósil, particularmente diésel, el tener certeza en materia hídrica también, me parece que es un hito extraordinariamente importante. A nuestro turno nos tocó señalar que nosotros como gobierno regional, y escuchando a las autoridades del pueblo Rapanui, escuchando las necesidades del pueblo Rapanui, logramos durante la gestión que nos tiene al frente del gobierno regional, en mi condición de gobernador, triplicar la glosa insular, pasar a 1.500 millones de pesos en glosa insular, y hemos levantado una serie de proyectos, que son una cartera de proyectos planteados también como necesidades del pueblo Rapanui, que tienen que ver como, por ejemplo, con la planta de oxígeno para el hospital de Angaroa, que tienen que ver con buses para el traslado de los niños que van a la escuela, que tienen que ver con pavimentación, hoy día estamos trabajando un programa de reforestación para adaptabilidad a cambio climático, en la isla también, son todas necesidades y demandas que nos han planteado el propio pueblo Rapanui, hemos podido mantener los programas de proempleo también, hablando con sus autoridades, eso nos tiene muy conformes, pero también insistimos acá, le hemos señalado al gobierno que el presupuesto que tiene el gobierno regional equivale solamente al 5% del presupuesto de la nación, es decir, nosotros tenemos un 5% del presupuesto de la inversión global que hace el Estado de Chile en la región de Valparaíso, y por tanto necesitamos tener una mayor cantidad de recursos, necesitamos que el proceso de transferencia de competencias se acelere, y que el proceso de competencias vaya asociado a trabajadores y recursos, para seguir dando respuesta a las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros territorios, y particularmente dando respuesta a las necesidades del pueblo Rapanui. ¿En la elección de Codidismo han tomado algunos acuerdos? ¿Cómo se ve del gobierno, por supuesto, la relación con el Camila de Pasco, el gobierno regional también establece esta reunión, y de los acuerdos, Mira, creo que fue sumamente importante poder habernos reunido de forma presencial, después de tanto tiempo, donde la comunicación tenía que ser de forma telemática, donde también habían ciertas tensiones por los objetivos en torno a Codidipa, también en torno a las últimas sesiones que hubo, y creo que hoy día vamos a dar buenas noticias, porque nos ponemos un plazo, un plazo de dos meses para trabajar en un modelo de gobernanza, para Rapanui, que permita poder ir avanzando en consolidar lo que es el acuerdo de voluntades, que ya tiene más de ciento, casi ciento cincuenta años, desde que fuera acordado, y que hoy día tenemos la voluntad presidencial de cumplirlo. Así que, siendo ese el piso, la idea es cómo poder trabajar para que esta agenda avance, para que también desde los ministerios sectoriales que formamos parte de Codidipa podamos tener metas concretas para el corto y mediano plazo. Así que, tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como también de los servicios asociados y también del resto del gabinete que forma parte aquí de Codidipa, creo que sacamos un balance positivo de esta sesión. El alcalde nos decía que ellos tenían un plan de 20 años sobre el trabajo, cuando se plantea ahora dos meses para trabajo. ¿Cuál es que se espera llegar a esta reunión de los próximos meses? A ver, en los dos meses la idea es tener una propuesta inicial, una propuesta inicial de trabajo que podamos autorizar, pero no significa que en dos meses está resuelto todo, eso sería bastante impensable. Pero lo que sí es que en estos dos meses la idea es que los equipos puedan trabajar en una metodología, y por lo tanto que cuando vengan en los próximos dos meses y nos reunamos para poder revisarla, podamos entender cuáles son esos plazos, cartas Gantt, presupuestos asociados, flujos, gobernanza interna del trabajo y de la coordinación interministerial o intersectorial. Así que yo creo que en dos meses más vamos a poder tener mucho más claro el panorama de lo que espera a la isla de Rapanui en este periodo de gobierno. Muchas gracias. Vale. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!